El Jardín de Carlita le ofrece extenso surtido en muebles rústicos como son traecámaras, salas, comedores, vitrinas, centro de entretenimiento, cantinas, chimeneas, además de accesorios para su hogar, puentes, lámparas, cuadros, candelabros, jarrones. Estamos ubicados en calle Vicente Guerrero número 112 en la zona centro de Alamovera Cruz, teléfono 765-844-9795. El Jardín de Carlita.